Aunque todavía faltan algunos meses para que inicie la aplicación de la vacuna contra el COVID entre la población en general o al menos en su mayoría, los centros comerciales esperan que una vez que esto inicie, aumente el número de clientes. Pero con el nuevo presidente de Estados Unidos, que creemos que vaya a ser benéfico, pues va a haber un gran apoyo para México. Así lo miramos y esperemos que sea eso, como siempre, buscando el bien común.